que va a caer en el área, una individualidad cambia todo esto Rodolfo se va arriba Velarde, va del padre, va todo el mundo arriba cuidado con del padre, cuidado con del padre ahí viene el centro, pelota cerrada, ahí está, gol gol Velarde, gol gol de liga de Porto Viejo, Velarde aprovechó un cachoncito en el área, la gente que se agarra, se abraza y definitivamente festeja un triunfo muy laborioso en 44 minutos Velarde cacheteó la pelota, vino el centro y la pelota que se va por el medio cuando el portero no pudo rechazar y encuentra la victoria, la liga de Porto Viejo, Velarde autor de gol ahí estaba, es Duva Valverde, el autor del gol de liga de Porto Viejo una serie de rebotes, hay la desconcentración en eso